de Podemos en el Congreso, y estoy aquí, en Ciudad de México, donde vamos a asistir a la toma de posesión de la próxima presidenta de México, de Claudia Einbaum. La verdad es que he podido venir porque parece ser que se habían quedado libres unos asientos que correspondían a los Borbones y a los ministros monárquicos del PSOE. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Antes de comenzar, bendiciones para ti, para tu familia y para todos los tuyos. Mucha prosperidad para tu hogar. Como verán, he decorado bastante. No tengo toda la habitación decorada como yo quisiera o con todas las cosas que tengo. O sea, decoré con lo poco que puedo decorar porque ahora en enero, raza, me tengo que ir de esta casa porque ya se terminó el contrato y porque el señor no me puede renovar porque la ocupa. Entonces no voy a ponerme a hacer la decoración que yo quiero hacer realmente y con todo lo que tengo porque no pinta. ¡Combinante lo que tengo! ¡Un arbolito, raza! Mira, mira, acá está la nueva placa de YouTube. Esta que es la nueva que me llegó ayer, el viernes. Y esta estatua es una cosa espectacular. La cantidad de estatuas que tengo para poner en el setup está cabrón. Pero no puedo hacerlo todavía. Esta está hecha a mano. La compré en las pirámides. Una locura. Así que nada, racita, antes de comenzar, muchas bendiciones para la familia. Quiero que te bajes un poco el volumen de los auriculares, compadre. Mira. Chetadísimo. Bájate un poco el volumen, te lo estoy advirtiendo. Una locura. Bueno, cuestión. Dejando ahora así un poco las cosas. No te quiero enseñar todo lo que tengo. Bueno, vamos a ver qué me sucede. Vamos a ver un videíto, raza. El diputado, ¿se acuerdan del diputado español que siempre defendía a AMLO y a Claudia en el Senado? En el Senado defendiendo a Claudia. Diputado español. Obviamente el Senado español. No, no vamos a estar en el Senado de Haití. El Senado español vino a la toma de protesta. Es la verdad. Este vato, le tengo una admiración terrible. Tiene unos huevos gigantescos este vato. Perdón que te lo diga así. Pero es una cosa espectacular. No, de verdad es una cosa espectacular. Así que vamos a poner una pausa y vamos a comenzar con el videíto, racita. Papu, ya estamos aquí. Vamos con el primer videíto. Tengo tres. Tengo tres de mi compadre. Vamos primero con este que acá es donde anuncia que va a venir y efectivamente vino. Encima es un vato de palabras. Nada, lo tiene todo este compadre. Vamos a darle pre. España le da la razón a México. ...que pidiera disculpas por los desmanes cometidos durante la conquista española. La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas. Podría haber actuado como Fray Bartolomé de las Casas que denunció aquellos crímenes. Podría haber actuado como Francesc Pimargal, presidente de la Primera República Española. Como sabe este vato. Es increíble. Pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática. Es lógico que un rey que no respetó no se ha respetado. Es lógico que un rey que detenió sea desairado. Pero sí queremos dejar nosotros en claro desde aquí que en este Congreso somos muchas y muchos los que creemos que el pueblo de México es un pueblo no de súbditos, sino de mujeres y hombres libres. Es una república de mujeres y hombres libres. Y por eso este primero de octubre vamos a estar allí para presentar nuestros respetos a ese pueblo digno, al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y evidentemente la nueva... El Congreso... A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puede ser que un diputado haga mejor las cosas que el rey y el presidente? Algo es tan fácil. No quiero que me suba la diabetes porque ya vamos a empezar. ¿Cómo puede ser que un diputado español diga las palabras que tiene que decir? Bueno, no solo que diga las palabras, sino que actúe como tiene que actuar el presidente y tiene que actuar el rey. ¿Cómo puede ser esto posible? Dios mío. O sea, se están perdiendo... Yo si fuese a España pediría a este hombre para presidente. ¿Qué querés que te diga? Yo si fuese español pediría a este hombre para presidente. Es el único que siento que tiene dos dedos de frente que es el único que... Daría lo que sea y si tiene que pedir disculpas la pediría. Los otros orgullosos no van a pedir nada. Ya me está subiendo la presión. Vamos a cambiar de video porque ya me está subiendo la diabetes. Vamos a ver qué sucede. No me gusta que se me suba la diabetes. Raza, un día me va a dar un bobazo. Lo digo fuera de broma. Vamos a ver qué pasa. En el momento de diplomacia y camaradería de izquierda, la doctora Claudia Sheinbaum saludó a los funcionarios que vinieron desde España así tomó la protesta. Judados españoles, Gerardo Pizarrello y muchos otros que están con nosotros. Y a representantes amigos de diferentes lugares del mundo. Y ahora venimos con el video importante. Acá se arma desmadre, Raza. Encima, este español lo que tiene, como te lo dije, una disculpa por la palabra, tiene los huevos muy grandes y se burla del rey y del presidente. Dios mío. Dios mío, de verdad. Este sí que tiene huevos grandes de raza ahí. De pelotas. Javier Sánchez, diputado de Podemos en el Congreso. Y estoy aquí, en Ciudad de México, donde vamos a asistir a la toma de posesión de la próxima presidenta de México, de Claudia Sheinbaum. La verdad es que he podido venir porque parece ser que se habían quedado libres unos asientos que correspondían a los porbones y a los ministros monárquicos del PSOE. Y bueno, pues me han tocado a mí. No, pero más aparte, la verdad es que es un placer y una alegría estar en Ciudad de México. Para alguien que viene de Europa, de una Europa que se desliza hacia la extrema derecha y hacia el régimen de guerra, pues México ahora mismo representa una esperanza para la humanidad y una alternativa al neoliberalismo y al imperialismo más agresivo. Aquí se han atrevido. Yo creo que México representa una anomalía feliz o una feliz anomalía. Aquí se han recuperado los sectores estratégicos de la economía. Aquí se han aumentado los salarios y las vacaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Aquí se han mantenido a raya a la extrema derecha dando la batalla de las ideas con estas mañaneras del presidente López Obrador. Y aquí también se han atrevido con el poder judicial, con un poder judicial oligárquico, una justicia para ricos que practicaban muchas veces y es el López. Qué bien, ¿no?, que aprendiéramos estas lecciones para España. En unas horas voy a estar con la compañera Irene Montero en el Tócalo, donde la presidencia Claudia Senbaum va a jurar su cargo y va a celebrar esta victoria con el pueblo. Estaremos con los camaradas del Partido Morena y con muchos amigos y amigas mexicanos. nosotros aquí no venimos como españoles a dar lecciones como hace la derecha arrogantemente colonial del Partido Popular, sino que venimos a aprender de estos procesos de cambio y de estas transformaciones y también venimos a brindar nuestra amistad, la amistad de Podemos con la presidenta y con Morena, también con una convicción, ¿no? Y es que Madrid se está convirtiendo en el epicentro de la extrema derecha que quiere intervenir a los gobiernos dignos de América Latina y frente a ellos pues nosotros también tenemos que forjar nuestras alianzas, ¿no? Para que cuando empiecen con toda la campaña de mentiras, de prejuicios, de infundios y fake news contra este gobierno digno, pues que haya gente en España que defienda al gobierno de la presidenta Claudia Simbao. Nosotros desde luego no vamos a dudar porque no nos equivocamos de bando, no somos tibios y vamos a defender la Cuarta Transformación. Así que si se puede, viva México carajo y también viva la España internacionalista y república. ¿Cómo están? Este sí que me... No, de verdad. Hay españoles razas que de verdad me... Yo de verdad, yo este vato si fuera español y este vato se postura para presidente yo lo voto. De verdad. O sea, básicamente lo que está... A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer... Básicamente lo que está diciendo es que van a haber una cantidad de fake news contra México en España durísimo y que ellos como españoles importantes por decir de una manera porque son diputados y ese pedo van a salir a defender eso. Esto sí que es algo que yo no me esperaba. Esto es algo que no me esperaba para nada. O sea, que básicamente algo me dice... A ver, vamos a ver. Algo me dice que estos españoles en el ámbito de la Cuarta Transformación lo quieren llevar a España. Pero está dificilísimo. ¿Cómo hace para llevar la Cuarta Transformación a España? Más con el presidente, con el rey, no lo veo. No lo veo. Excepto que quieran tomar el... Vamos a decirlo de esta manera. Excepto que quieran tomar el ejemplo de Francia. Puede ser perfectamente. Francia y España están bastante pegados, la verdad. Excepto que quieran tomar el ejemplo de lo que pasó con Francia. Puede ser también. No lo sé. Pero que gane la Cuarta Transformación en España lo veo difícil. En España todavía se quedaron en la época de 1803, raza más o menos, su mentalidad. Para que tengas una idea en lo que es el ámbito político y ese ambiente, ¿no? No lo sé, compadre. Lo único que sé es que están con la 4T y que van a defender a México de la fake news que salen en España contra los mexicanos. Esto sí que está complicado. Yo no sé si... A ver, tengamos una cosa en cuenta. Que este vato, este diputado, después tiene que volver a su país. O sea, tengamos en cuenta que este diputado después tiene que volver a su país. Yo no sé si burlarte el rey del presidente sea lo mejor que puedes hacer en tu vida. Pero que es un tipo con unos huevos gigantes. ¿Qué querés que te diga? No lo digo yo, lo demuestra él, boludo. Raza, vamos a dejar este videíto por aquí. Bendiciones para la family. Para la family por si estás en el gabacho. Bendiciones para la family y si estás aquí en Latinoamérica, bendiciones para la familia. Bueno, a ver, yo creo igual que todo... A ver, igual yo creo que lo de family lo entendieron en la... Bendiciones para ti para la familia. Cuídate demasiado, portate bien. No empieces a hacer cosas liosas. Liosas. Ay, qué palabra rara. Bendiciones, Raza. Me sentí raro cuando dije lioso. ¿Qué onda lioso? No, no sé. Tengo conflicto con esa palabra. Lioso. ¿Qué onda. Nada. утствo. Todo. Todo. Todo.